Ese hombre está loco Se volvió loco Su mente lo ha llevado al precipicio De lo absurdo Ese hombre está loco Se volvió loco La vida lo ha apartado poco a poco De la gente Ya no sigue el camino Que lo guía al destino Solo siente que el mundo Se abre bajo sus pies Ese hombre está loco Quiso soñar de más Y mientras mariposas perseguía Otro hombre moría Él creyó que la tierra Se debía a la guerra Él creyó en un altar Él creó un enemigo Que en realidad era amigo Solo un amigo más Ese hombre está loco Más no quiere morir Sus hijos lo reclaman en el mundo De los vivos Más no lo atan sus hijos Ni tampoco el destino Más no lo atan sus hijos 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 Ni tampoco el amor Ese hombre está loco Quiere esperar el fin Pues tiene fe en que este llegue Antes del invierno Y mientras él espera Otro se desespera Otros hacen lo mismo Lo mismo Lo mismo que él Otros también están locos Quieren esperar el fin Ese hombre está loco ¡Ese hombre está loco! ¡Loco! 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 ¡Ese hombre está! Ese mundo está loco, loco, loco Ese hombre está, ese hombre está loco Ese hombre está loco, loco Ese mundo está loco Ese hombre 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 está loco